¿Qué tal? Soy Cocoa. Estoy en la boleta de diputados federales abajo a la derecha. Quiero agradecerte 90 días de haberme escuchado, recibido en tu casa, en el crucero, en la combi. La verdad que tuvimos una campaña muy agradecida. Inclusive la lluvia nos dejó trabajar casi los 90 días. Recuerda que soy una ciudadana independiente y que muchos de ustedes, miles de ustedes, me dieron permiso de estar en la boleta. Y que estoy comprometida, muy comprometida, con las mujeres que nos trabajan, con esta ciudad que ocupa muchísimos mejores empleos, con una ley de seguridad, de policía que permita de verdad acompañar a la ciudad, con la revisión de estas faltas administrativas y revisión del trabajo del Ministerio Público. Soy una mujer que también está preocupada porque volvamos a tener alimentos en nuestra mesa, que nuestro campo pueda ser productivo de nuevo, las pequeñas parcelas, el bosque. En fin, soy Cocoa. Sé que tendremos un congreso complejo en los próximos tres años y me comprometo a devolverte el poder a través de que discutamos juntos el presupuesto, los impuestos y la serie de iniciativas y modificaciones que se presenten en la Cámara de los Diputados. Recuerda, el próximo domingo, en la boleta de diputados federales, estoy abajo a la derecha. Cocoa Calderón, candidato independiente.